Amigos de Comunidad Biker, esta es mi bici después de la ruta de hoy, que se puede observar, a ver si encuentran las diferencias entre esta bici y esta, que ha hecho la misma ruta. A ver si encuentran las diferencias. Aquí tenemos la misma bici que también ha hecho la misma ruta, el comunitario Luis. Está prácticamente imponente. Y digamos que, como es posible, hemos pasado por el mismo sitio, llevamos los mismos kilómetros. Aquí está la bici de Paquito 206. Voy a enfocarla bien porque estoy yendo muy rápido. El puente de hormigón. Esto se se que deja aquí unos días. Es una mascarilla. No, no, así las piedras no le quitan la pintura. Las piernas de Paquito 206. Si es que tiene la misma rodadura. Si es la misma, pero... Las piernas. Creo que se ha parecido una diferencia. La verdad es que es una cosa digna de grabar. Y Paquito 206 que está haciendo lo que se llama una limpieza a palo. Esta es la limpieza a fondo. Esto no lo pondremos como ejemplo de cómo limpiar una bici porque esto no es limpiar una bici. Tienda de dorsales, ya de paso la de sello. Lleva la de la marcha de la barber de Svay. Vickers. Y del circuito de Albacete. Paquitos que les gusta coleccionar cosas. Ya lo sabéis todos. De ahí lo que lleva en la mochila. Pues nada, amigos. Despedimos la ruta de hoy. Aquí tenemos comunitario Luis. Que se va a caer, señores. Correcto. Y Paquito que va a terminar de limpiar la bici a palo. Saludos. Bueno, amigos de Comunidad Biker. ¿Algo más ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Yo que se. Saludos. Despídate. Hasta mañana, chicos. Portaros bien. Felices fiestas y buenas noches.